Hay un momento de la vida de uno que uno se pone a pensar y dice en mi edad que tengo ahora, soltera, ¿qué hubiera sido de mí? Falta de información de parte de los padres, la hipocresía de parte de uno mismo que no dice nada y que jura que no está haciendo nada, cuando en realidad inteligente sería decirlo y poder decirlo. No pensé salir embarazada en la primera vez haciéndoles caso a mis adolescentes. Tal vez por, bueno, no decirlo en la emoción, no sé, ¿no? Pero se nos olvidó de todo ese momento. Tiene que nacer en uno, ¿no? Coger el condón, coger los anticonceptivos y antes de cualquier cosa prepararte para tener un hijo después, que no es algo malo, pero que es una responsabilidad más grande. Uno piensa que cuando tiene un hijo uno ata al hombre que uno quiere, pero realmente no es así porque los hombres cuando quieren se quedan y cuando quieren se van. El momento de los chicos cuestionan o parecen irreverentes ante el mundo adulto, el mundo adulto en vez de educar castiga o reprime. Los chicos cuestionan o parecen del hijo tenemosistem Asi Sunset, por el Lo primero que se me pasó por mi cabeza fue decir, chuta, o sea, está mal porque no estudié, no hice nada y tampoco tenía ni nada ahorrado para traer un bebé al mundo. Yo me enteré a los tres meses que estaba embarazada y para mí fue una crisis total. Entré en crisis y yo no avisé a nadie. Sí, me enamoré y todo, luego me casé y a los dos meses de haberme casado me quedé embarazada de 17 años. Mi nombre es María José Flores Minda, tengo 17 años, tengo 36 semanas de embarazo. El nombre de la bebé va a ser María Eduarda. Se me vinieron muchas ideas a la cabeza. ¿Qué voy a hacer si le tengo? ¿Qué va a pasar? Así de repente mi mamá se quedó pálida. Lo único que hizo fue llamarle a mi papá. La idea era una boda a lo rápido por el embarazo, pero creo que uno empieza a conocer a las personas como realmente son. No, yo vi que lo único que mi novia quería es que mis papás le obligaran a casarse conmigo. Más no porque me quisiera a mí o quisiera a mi hijo. Fue el último golpe que yo di y dije, no, yo aquí no me caso ni loca. Y no me casé. Los muchachos y las muchachas empiezan a fijarse en los otros, les empiezan a gustar, les empiezan a atraer y por lo tanto tienen que ser capaces de desarrollar habilidades y competencias para manejar esos deseos, esos nuevos impulsos. Si las personas asumen esa responsabilidad, pues no veo por qué un muchacho o una muchacha no puede iniciar actividad sexual. Me invitaron a una reunión. Bueno, yo fui. Entonces, al principio que lo vi, no le tomé muy en cuenta. Luego con el tiempo empezamos a salir, íbamos a comer helado y cosas así. Mandaba mensajes con la prima que me los haga llegar a mí, entonces que le gustaba y cosas así. Al principio se me hizo raro y después poco a poco me fui ilusionando yo también. Entonces, un día ocurrió. No fue ni planificado ni nada. Y claro, yo tenía que llegar a la casa porque mi mamá sabía que estaba trabajando. Entonces, tenía que llegar pronto a la casa. Y si no, mi mamá aquí se cuadraba conmigo. Entonces, salimos corriendo cada una a su casa, pero no. Igual, la primera vez para mí fue algo... Veo, la primera vez. Baja, la primera vez. Me daba un pie de preached, un pie de vestido, un pie de vestido. Si, lo vimos ahí. La primera vez para mí. ¿Qué? No, me pones. El pie, lo vimos ahí. Lo vimos aquí. Porque yo no había pedno. Que salió. Que salió. Que salió. Que salió. Dejo. hablamos nada de eso no tomamos ni el tema ya fue después cuando ya pasó porque como todos dicen que la primera vez no te quedas embarazada igual en el colegio nos decían que no que la primera vez nunca te quedas embarazada y las adolescentes como que viven en ese mundo mágico donde no no racionalizan lo que les está pasando si se enamoraron y tuvieron su relación sexual pero sin precaución siempre vivía con el miedo porque siempre éramos así medio locos y teníamos las cosas pero no las usábamos entonces iba contando los días y decía bueno ahora estoy en el día x estoy el día más fértil o en el día libre hoy día estamos de fiesta entonces yo decía no para que ya con un condón estamos bien pero igual al rato a los ratos puede que en el condón sirva entonces así yo sí sabía no estaba actualizada en ese pero pero no no sé no no sé por qué no lo usas no fue buscado sino que ya sí nosotros no estábamos seguros y estaba o no estaba y después ya empezaron los síntomas y ahí sí ya no estuvimos estábamos seguros y ya no sabía cómo decirle a los papás eso fue el problema no lo tomaron tan tan bien que digamos también incluso nos propusieron abortar y yo no la verdad no quise porque fue mi más grande ilusión tenerla a ella entonces hablamos todo que me iba a ser responsable de ella y todo y ahí accedieron ellos también ya como padres también que son no y hable con ella más que todo para que no permitiera eso del aborto básicamente aquí el motivo de consulta es el embarazo en la adolescencia si el abordaje que se hace al adolescente es integral es decir no se atiende solamente el motivo de consulta que en este caso es el control prenatal si no se trabaja sobre todo lo que pasa alrededor de ese embarazo es decir la situación que pasa con ella mismo con su cuerpo con la gestación que pasa alrededor de la pareja que pasa alrededor de la familia qué consecuencias trae ese embarazo en relación por ejemplo tal vez a deserción escolar al manejo del niño a futuro a toda la preocupación de la crianza en mi familia estaba sí sí me hablan sobre eso pero no tanto pues ahí cuando tocamos esos temas es como que como que no hablan tanto se sienten incómodos y uno también se siente cómodo hablar con los papás sobre el hecho de que el preservativo sea el anticonceptivo más fácil de encontrar y él según las estadísticas del más seguro yo creo que más la responsabilidad cae en el hombre uno como adolescente al acercarse a una farmacia y acercarse inclusive hasta la caja y decir así voy a comprar los preservativos es como que si da un poco de vergüenza no entonces muchas veces por evitarse esas vergüenzas van a la loca y ya tenemos las consecuencias de mujeres embarazadas la postura de reprimir y de aquí no se discute de eso porque es un tema prohibido no no da más ya se ha probado un montón de tiempo y definitivamente no da resultados porque busca información por otro lado y la información puede ser completamente distorsionada y aunque parezca hecho todo sea se preparó bastante sea y estar y estar seguro de que de que va a haber protección y el lugar más que nada cuando se da la información correcta los adolescentes y los adolescentes son capaces de decidir y son capaces de decidir postergar inclusive y si va a tener una relación son capaces de decidir protegerse y son capaces de poder entender que hay una responsabilidad detrás en mi caso mi vida de antes cuando yo era soltera entonces era todo lindo porque yo podía hacer todo salía ahora me toca poner los pies en la tierra antes yo no lavaba no planchaba no cocinaba no hacían nada de esas cosas entré nuevamente conmigo al colegio pero se me hizo tan duro porque tenía al mismo tiempo que estudiar mi hijo mi casa el marido y todo lo demás me salí vuelta del colegio y ya luego que que uno se se mete en esas cosas del matrimonio de los hijos cambia totalmente porque ya es responsabilidad de uno ahora los hijos son los que ahora la ropa por ahí la comida a uno a la cama se cambian los papeles el objetivo superior que tenemos es que cada adolescente ecuatoriano hombre o mujer tengan un proyecto de vida que tengan un sueño y que lo cumplan creo que es una mezcla de emociones porque sabes que va a llevar una vida dentro de ti no que tienes la oportunidad de ver a un hijo no sé pero al mismo tiempo se te encuentran en que que le ofrezco es un estudiante no tienes una profesión a veces te encuentras sola había una compañera en mi curso que pasó por no sé si pasó por lo mismo pero estaba embarazada entonces a ella se le complicaron mucho las cosas como una licenciada o le hacía un lado del grupo solo porque estaba embarazada o hacía comentarios fuera de lugar porque estaba embarazada en el ecuador la educación es un derecho y por lo tanto nadie ninguna persona por ninguna condición social étnica económica por ningún tipo de situación puede ser discriminada por lo tanto cualquier chica embarazada tiene todo el derecho y tiene que seguir estudiando yo me retiré sin comentarle a nadie solo a la única persona que le comenté fue a mi mejor amiga yo me he como claro y sí pó Pienso seguir estudiando, pero un tiempo después hasta que ya esté un poquito más grande para que pueda desenvolverse ya también y yo también pueda hacer las cosas tranquila. Entonces sí me preocupan algunas cosas, pero tengo que lograrlo si no. La verdad, señor, yo como que nunca me cuidé con esas cosas y por eso será que tengo ocho hijos. Nunca me gustó cuidar. Yo tenía un temor que decían meten unas cosas, ponen unas cosas y yo tenía. Y francamente yo he nacido a mis hijos, todos son nacidos en la casa. Yo era muy pequeña cuando a ellas les pasó eso, pero sí, mi mamá siempre me decía que vean cómo sufren mis hermanos, cómo viven mis hermanas, cómo tienen que luchar durísimo con sus hijos y todo eso. Pero sí, yo a veces me pongo a pensar, digo, que no, o sea, el rato de los ratos yo no pensé eso, no pensé nada. Lo único que dije fue, chuta, le defraude a mi mamá en especial. Yo sí les aconsejaba a mis hijas y a mamitas, de besos, abrazos, nada no pasa. Pero mi hijitas, el pantalón tengan seguro, mamita, así les decía. Pero nadie me han hecho caso. Todos ahí están. El adolescente mucho se deja llevar por este factor deseo. Entonces hay como este embarazo idealizado, ¿no? De ver que, por ejemplo, mi hermana tuvo un bebé muy bonito, hay un ser mamá y normatizado. Es decir, tenemos hogares en donde desde la abuela, la madre, han sido madres adolescentes. Entonces hay muchas familias que también son tolerantes al embarazo en la adolescencia, porque ese es el único rol que tal vez la mujer cumple dentro de esa familia. Era poco lo que yo sabía porque era, yo al principio pensaba, eso no me va a pasar a mí. Ella casi nunca pregunta. Es de las personas, por ejemplo, que cuando yo le decía algo, se quedaba callada y no contesta nada. Entonces yo nunca sabía lo que ella tenía en su cabecita pensando. Entonces mejor ahora tenemos una muy buena comunicación. Yo en mi caso sí, yo pensaba seguir estudiando. A mí me gusta ser doctora. Y mi mamá, mi madre más que nadie me ha apoyado bastantísimo. Y ya pues me quedé embarazada y eso se quedó ahí. Como le decía a mi mami, le decía, conversábamos las dos. Entonces le decía, yo trabajo duro, tú me arreglas, me lavas, me cocinas y yo te mantengo. Era el trato así con mi mami, entonces yo siempre iba con la ilusión a trabajar. Era por sacarle adelante a mi familia. Eso me llenaba a mí de alegría. Eso era mi meta. El embarazo y tener un hijo no fue tan fuerte, sino más del hecho de que yo tuve que irme de la casa, casarme, tener mi propia familia, preocuparme por la comida, preocuparme por el orden, preocuparme por arreglarme yo sola. Y el hecho de igual no cumplir mi sueño de viajar, porque ahorita ya tengo que ahorrar yo, coger y ver cómo me arreglo con mi hijo, con mi familia para poder viajar. Pero es algo ya lejano. Nació mi hijo, yo estaba en quinto curso. Yo ya no pude seguir en el mismo colegio. O sea, ya no pude regresar al colegio por el mismo hecho de que quién le cuida a mi hijo. O sea, ningún niño va a estar mejor cuidado que con su madre. Entonces se vino el dilema de cómo termino el bachillerato. O sea, cómo logro por lo menos terminar por lo menos del bachillerato, porque de lo contrario no consigues nada. Mi mamá logró apoyarme como siempre hasta ahora. Logró meterme a un colegio a distancia. Cuidaba a mi hijo de lunes a viernes. Durante el primer año de vida de él yo no trabajé. Me dediqué a estudiar y a cuidarle a él. Terminé sexto curso y mi idea era trabajar directo, porque mi hijo ya necesitaba cosas, ya tenía un añito. Pero tuve la suerte de encontrarme una amiga en el colegio y me dijo, no, o sea, ¿por qué estancarte ahí? O sea, sé que tu hijo es tu hijo, pero por él hay que buscar un futuro mejor. Logré ingresar a la universidad de Loja. Estuve hasta el quinto semestre ahí. Logré superarme con mi hijo. Trabajé en las noches durante dos años para poder darle a mi hijo todo y seguir estudiando. Trabajé en las noches durante dos años para poder darle a mi hijo todo y seguir estudiando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo a mis papás nunca, o sea, nunca hablaba de eso porque era un tema que no sé si era tabú para ellos o tabú para mí, pero topar ese tema con ellos era, no, intocable, o sea, yo con ellos jamás hablar de nada, y si me preguntaban, no, nunca jamás, así, no, no sé ni qué es, así, entonces, bueno, en el colegio sí te hablan un poco, pero tampoco son tan directos. Yo creo que también fue la falta de comunicación que tenía con mi mami, la falta de información mía, entonces lo cual me trajo estas consecuencias. Con el adolescente hay esa necesidad de conversar y de ver también qué es lo que pasa con ellos, entonces el rol de la familia debería ser un rol protector, debería ser un rol de comunicación. Los adolescentes hablan de sexualidad según varias investigaciones con los amigos, pero cuando se les pregunta en una última investigación realizada aquí en el país con quién desearían hablar o de quién desean ellos tener, ellos y ellas, tener información sobre esta temática, ellos ponen en primer lugar a los padres y a las madres. Es curioso, pero muchas mamás y muchos papás, por ejemplo, saben o perciben o sospechan que sus hijas y sus hijos están teniendo actividad sexual, pero cuando lo identifican no son capaces de tener un acercamiento, ¿no es cierto?, una actitud, podríamos decir, empática, de ponerse en el sitio del muchacho y la muchacha y ayudarle, y pautarle normas de comportamiento para que pueda ayudarles en la decisión. Ellos a quienes van directamente a preguntar es a los padres, entonces uno tendría que tener esas respuestas para los hijos. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen confianza con nosotros como papás, pero como que nos da un nervio o algo, pero no podemos expresarles las cosas. Toda esa falta de información y toda esa hipocresía que existe de no decir la verdad, de no decir algo tan natural, algo tan real, es algo que sí causa esta tasa alta de embarazos jóvenes. En nuestra sociedad se ha maternalizado mucho el rol de las mujeres, o sea, se ha dicho, se hace creer desde todos los discursos que las mujeres solo nos realizamos cuando somos mamás. Y eso obviamente en muchas de las adolescentes, en muchas de las chicas que no tienen más opciones, se presenta como la única opción, la opción de realización es ser madre. Y en ese sentido, si ya eres madre, ¿ya para qué ser profesional? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué generar otras alternativas? Yo me encuentro trabajando en una constructora. No veo que a los 17 años se te complica la vida con un hijo, como que tú ves, y aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, como yo escuchaba en un bus, decían, si tú le dejas a una chica a los 17 años de embarazada, le arruinas la vida. Ah, sí, sí. O sea, no le arruinas la vida, para nada. No, para nada. Le estancas un poco, sí, pero no hay nada que una mujer no pueda sobrellevar. No digo que por eso todas van a tener un hijo, ¿no? Porque tampoco es tan fácil. Yo tuve que adaptarme mucho. El apoyo de mis papás fue impresionante ahí, porque para poder trabajar tú tienes que decir dónde lo dejo. Entonces, mis papás lo cuidaban a ellos durante la noche. Gran parte de mi hijo se crió con ellos. Entonces, todo lo que es mi hijo también se lo debemos a ellos. Su hogar está estancada. No, y mi embarazo fue la mejor etapa de mi vida. Y mi hijo, mi mayor bendición. Los jóvenes tienen ahora muchas opciones para acceder a información. No siempre las pueden conversar con papá o con mamá, o con los docentes de los colegios, o con otras personas adultas, pero que necesitan un profesional que realmente tenga toda la capacitación, pero más que nada la actitud, que garantice la confidencialidad, y que pueda darle una consejería. Si no hay educación, si no sé exactamente que la sexualidad es un derecho, y además si no veo la sexualidad de un modo diferente, no voy a poder exigirlo como un derecho y empoderarme de aquello. En este caso, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los derechos a la sexualidad integral, son necesidades y principios importantes para que las personas puedan disfrutar de su sexualidad en condiciones de libertad y responsabilidad. Que no quisiéramos que vengan más adolescentes embarazadas, que lo que queremos es que vengan a prevenir el embarazo. Creo que sí se puede ser responsable, se tiene que tener la información, y solo depende de uno mismo el ser responsable. Pero creo que los padres también tienen un papel bien importante, más que nada haciéndoles saber que no es algo de qué avergonzarse. Por más santo que uno crea, por más vieñito de la casa que uno le crea, todo el niño llega a tocar eso, porque es lo que a todos nos toca vivir. Que se cuide, por Dios, que se cuide. Que se cuide porque traer un bebé al mundo es algo difícil.